Muy buenas tardes amigos de Monterrico TV, nuevamente estamos en su programa Turf y Salud. Estuvimos en la reunión de carreras y nos encontramos con uno de los jinetes más importantes de la hípica peruana. Estamos hablando nada más y nada menos de Julio Pesúa. Tuvimos una entrevista con él acerca de su trayectoria en el mundo de la hípica. Vamos ya con la nota, adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos con el gran jinete Julio Pesúa. ¿Cómo estás Julio? ¿Qué te trae por aquí? Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, aquí estoy en vacaciones en Monterrico para hacer un poco de visita a mis amigos los hípicos. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en esta ocasión? Tengo pues una semana. Una semana voy a estar aquí viendo a mi familia y paseando un poco. Cuéntanos sobre tu trayectoria como jinete. Primero que yo fui el 84, me he ido a Florida y del 87 a Nueva York. Después vine unos cuantos años aquí y después estuve contratado en Hong Kong y después también estaba contratado en Saudi Arabia. Y ya tiempo de retiro porque ya la época mía ya pasó y todo de retiro y estoy ya tranquilo. O sea, como retirando y ya terminando mi carrera. Nos comentan que tú eres el primer jinete que ha abierto la puerta a muchos más para que vayan a los Estados Unidos. ¿Quién fue la persona que te apoyó? Al comienzo del castillo me dio un amigo que venía de Miami y me dio la idea. Como casi en el comienzo los yokes no salían mucho del extranjero y fui primero que fui para Florida y de ahí que comencé a tratar y me fue bien en Florida cuando fui el 84. ¿Cómo fue tu experiencia vivir en los Estados Unidos? Al comienzo es un poco duro porque uno recién comienza, pero después poco a poco uno va progresando, viviendo y viviendo, acomodándose a lo de la hípica de allá. ¿Cuáles son los caballos a que más afecto y cariño les has tenido? Aquí he montado mucho de los pacades, Pachaposa, Tatum y en Estados Unidos Dixilbrás y Montullo, de los que yo más me acuerdo. ¿Cuántos años ha sido en toda esta trayectoria de jinete? He hecho como casi 40 años. Cuéntanos sobre las carreras de jockey en Monterrico. ¿Cuántas veces fue líder y con qué jinete se midió en la cancha? Yo tuve casi como tres generaciones. Primera generación que tuve que ganar estadística fue la generación de Gonzalo Rojas, Asturo Morales, Castellano, los Tigre Gómez, Oscar Gómez. Esa es la primera generación, cuando estaba recién como, tenía esa época como 18 años. ¿Era difícil? Porque Gonzalo Rojas era líder. A Gonzalo Rojas fue, yo le gané la estadística, a Gonzalo Rojas el tiempo era 10 años líder. Y Arturo Morales era en ese tiempo lo mejor. Y en esa época le pude ganar a Gonzalo Rojas la estadística y después ya seguí de líder ahí. Estuviste como líder tres o cuatro años. ¿Con eso sentiste que ya estabas preparado para emigrar a otros países? Al comienzo, como los peruanos casi nunca, al comienzo, antes que ellos vayan todavía no hacían mucho, no tenían mucho nombre. Entonces uno no sabía si que en Estados Unidos iba a ser bien o mal, así que no me atreví a irme. Pero después cuando era los 84 recién me atreví a ir. ¿Cómo fue así que te atreviste a ir a Estados Unidos? ¿Qué te empujó a hacerlo? Al comienzo, al comienzo yo pensé que no podía ser bien, pero yo dije voy a tratar un par de años y si no me va bien me regreso. Pero gracias a Dios que me fue bien. ¿Allá quiénes te apoyaron y cómo fue el apoyo? Allá al comienzo me apoyó Guatecanesa y después se aspiró a un venezolano. ¿Después de cuánto tiempo te adaptaste a la hípica norteamericana, que es la más competitiva del mundo? ¿Cómo fue tu experiencia en los primeros años y cómo continuó tu carrera profesional? A los primeros años un poco difícil, pero después como iba avanzando me fui yendo bien. Y después al comienzo en el 86 ya comencé a ganar bastante carrera en Calder. Y después me fuimos a Jallalía, que gané la estadística. Después batí todos los récords en el 87 en Goldstream Park. ¿Y con eso los peruanos lo veían con otros ojos? Claro, después cuando yo estaba haciendo bien ya emigró primero Prado. Y después emigró Chávez, que se ganó como 5 años la estadística en Acuera. ¿Qué concepto tiene de los jinetes que corren en Estados Unidos? No, en los peruanos al comienzo como estábamos haciendo bien, hemos estado haciendo, casi la mayoría de peruanos estamos haciendo bien en Estados Unidos. O sea, después de que yo estuve haciendo bien, después hizo Chávez bien, después Prado, después llegó de Jarano, y después llegó Alan García y después llegó Mena. O sea, los yo que al comienzo venían bastante, pero después ya los aprendices ya no fueron saliendo más para allá. ¿A qué se debió el retiro de las canchas? ¿Y cómo decidiste retirarte de algo que te apasiona? Yo creo que también como va avanzando la edad, que uno sabe a qué momento se retira. Porque ya no tiene una edad, que ya los muchachos van sobresaliendo más a uno. Así que cuando hizo un momento, es tiempo de retirarse también. ¿Te costó hacerlo o simplemente te decidiste? No, me retiré porque ya los muchachos vayan saliendo y era el tiempo de retirarse. Si tuviera que preguntarte una carrera de los Estados Unidos por la más emotiva, ¿cuál sería y por qué? Me gané una carrera de Grupo 1, un caballito que yo lo montaba, y que ganó de punta a punta y batió 1.33, ganó una mía y es el caballero que más me recuerdo. ¿Qué recuerdos tienes de Monterrico? Llegaste hace pocos días. ¿Cómo ves el hipódromo a tus amigos y qué opinas? No, está todo bien, el hipódromo digo que está bien, los amigos siempre se recuerdan de uno y estoy contento. ¿Y la familia cómo está? Bien, aquí está la familia bien y en Estados Unidos también. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los jinetes que están iniciándose en el mundo de la hípica? Bueno, que trabajen bastante y que todos los sueños que ellos piensan se pueden lograr también. Muchas gracias por la entrevistación, muy amable. Gracias. Y estas fueron las declaraciones del jinete Julio Pesúa por su paso en Lima. Si quieren volver a ver estas entrevistas, pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube como Turf y Salud y también en nuestro fanpage como Turf y Salud Perú. Vamos a abrir pausa comercial y regresamos con su programa. ¡Gracias! 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 Gracias.